titulares de los periódicos de Bolivia miércoles 23 de junio de 2021. La razón. Un proyecto de ley le resta poder al comandante de la policía e incorpora en el mando al ministro. La vacunación se amplía a personas de 30 a 39 años. Evo Morales desmiente un polémico vídeo en los medios. Pasan ingleses y croatas. Página 7. Abren vacunación para 1,6 millones de treintañeros. Protesta por el proyecto policial. Evaliz no presentó certificado médico. Ven que Evo hace caer el caso golpe y piden liberar a Áñez. Los tiempos. Bajan hasta 30 años la edad para vacunarse y se inicia la desescalada. Con vídeo de Evo, defensa de Áñez pide liberarla. El movimiento al socialismo avanza con ley para someter a la policía. Abasallan en cinco municipios cruceños, cívicos protestan. El deber de Santa Cruz. Gobierno busca algodón de Brasil y en Bolivia se acumula. Evo Morales pidió cuidar la presidencia de Jeanine Áñez en 2020. El socio de Murillo accede a libertad bajo fianza de Estados Unidos. Desde hoy se vacuna a mayores de 30 años. La no hay regulación urbana adecuada en Oruro. Ponen en marcha el plan Tradición sin contaminación. Correo del Sur de Chukisaca. Video de Evo pone en entredicho versión sobre el supuesto golpe. Amplían la vacunación a personas de entre 30 y 39 años. Hay menos casos, pero más muertes en la tercera ola. Fogatas pueden afectar salud de pacientes COVID. El Potosí. Multas por encendido de fogatas van de 200 a 2.000 bolivianos. Vecinos piden que los concejales se bajen el sueldo. El oxígeno generado en Carachipampa ya llega a municipios potosinos. Junio es un mes con más contagios y muertes por coronavirus en Potosí. El país de Tarija. En seis meses, la Caja Nacional de Salud ejecutó solo el 4,5% de su presupuesto. COVID, Ministerio autoriza vacunación a personas entre los 30 y 39 años. Tarija supera los 100 fallecidos por COVID-19 en el mes de junio. Controlan el tamaño y peso de los sábalos que sacan del pilcomayo. Opinión de Cochabamba. COVID, positividad baja a 8.3% y vacunan a mayores de 30 años. Lío por la angostura, hay vigilia y se oponen a apertura de compuertas. Martín se cura para Uruguay. 42 empresas pueden vender embutidos para San Juan. La palabra del Vení. Gobierno entrega más de 119 millones de bolivianos para fortalecer el sistema único de salud. Prevención de incendios para un San Juan seguro. De Yen se instala en la segunda ronda del Wimbledon. Bolivia recibe 500.000 dosis de Sinopharm. El día de Santa Cruz. Mafia y mercado negro con soya subvencionada. Toma agua contaminada. 87 familias del barrio La Cabañita. Evo Morales pido cuidar a Áñez cuando era la presidenta. Mayores de 30 años tiene autorización para vacunarse.